In the sex set manufacturing, the passion killer ring I love you baby, yo se que no existe un carro y baby En aquel momento en que muy poco te vi, pero siempre estoy contigo lady I'm a lady, como tu esposo y tu amigo, como el que te da el abrigo El que te agarice el pelo, y el que te puse el ombligo Y saberme dar risa, ver las cenizas del pasado me dan risa Dios me mando de mi santo en la brisa, para dibujar en tu rostro una gran sonrisa Tanto tiempo perdido, sin poder olvidar el ángel Disfrutando contigo, en mi máximo deseo my girl Tanto tiempo perdido, sin poder olvidar el ángel Disfrutando contigo, en mi máximo deseo my girl Que las sábanas abren y que el sudor suba de leve en la pasión Luego jugueteas como Bambam y Pebe, lo Gretel y cáncer Vamos mi cristal, dame un chance que me estoy consumiendo Como el cigarro con el cáncer Si tú estés mi prima, confía en mi baby, you like me Quizás no me conteste, pero no tendrás que yo me calme Mi bombocito, para despojarte tu ropa íntima Quistarte el broche y que todas las noches sea mi víctima Contigo estoy very good, si tú y yo estoy malibu Yo quiero estar contigo, la decisión Tómala tú, tú sabes cuánto te quiero No sabes cuánto en el día te extraño No me hagas daño como las otras con tus engaños Yo sé que me de tu vida mínimo unos veinte años Ya no me importa tu belleza perfecta y tus senos hechos Y de toda la mía está clara y un largo estrecho Mil metas contigo dispuesto a meter el pecho Cansarme contigo y vivir bajo el mismo techo Y hay que hacer una cena Antes de ver el álbum familiar Sabes que te amo mi nena Que mi relación viene reconciliar Como un perro en Dios Porque son unidos Que nos dieron amor a nosotros dos Cuando estoy aprendiendo La 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 I love you baby Yo sé que no existes un cargo, baby Aquel momento en el que me pongo débil Pero siempre estoy contigo, lady I'm a lady Como tu esposo y tu amigo Como el que te da la vida El que te agaricia el pelo Y el que te tosa el ombligo Y sabe me dar mis a ver Las cenizas del pasado me dan pizza Dios me mando de pisar con la brisa Cuando a dibujar en tu ruta una gran sorpresa Tanto tiempo perdido Sin poder olvidar el aire Disfrutando contigo En mi máximo deseo my girl Tanto tiempo perdido Sin poder olvidar el aire Disfrutando contigo En mi máximo deseo my girl Yo shawty Miren SBNB man Alex en los controles DJ Killer Color Records M.H.P De Passion Killer Young Dostanley My niggas La cara seria Bum, 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 bum Oh, Bum, 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 bum. ¡Gracias!